Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de todas, para describirte las palabras Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres en pocas palabras, la que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras, eres en pocas palabras, la mejor de todas